Tiene un tío con nosotros, ¿eh? Sí. Para ti, vaya. Al lado tuya. Porque no hay arma. Ha caído en la casa esa de ahí. Vale. Sí, Pablo. Perfectamente. Tardé en recuperarme el todo, pero bien. Tengo una seca esa nada más. Una y veinticuatro. Una aguja aquí. Vale. Vale. Debe de estar por aquí, ¿no? Cayó en esta casa. No hay yo. Igual se pasa un poquito más para adelante. Para la iglesia. No, no. Cayó aquí. Ah, está looteado, sí. Lo escucho, creo. A la siguiente, puede ser. Creo que esta es la siguiente. No. Pues lo escuché por aquí, ¿eh? Cuatro. Aquí uno. ¿Cuándo es? Amarillo. La teresilla lleva una Debes ser ese Sí, tiene toda la pinta Qué pesado ese Muchos balas aquí, térmica ¿Térmica? Sí Por 6 Lo que no sé si era este tío Hola, Tresito Creo que tengo uno conmigo ¿Es que? Creo que hay un tío aquí conmigo Vale No, no puede ser Está cerrado, ¿no? Sí Hombre, un kit Yo tengo... Te puedo dar alguno, si no tienes Yo acabo de pillar uno Toma No, ya me los doy igual, ¿eh? Vale ¿Aquí a uno? Para nada ¿Amarillo? Sí La azotea de posta Tiene una puerta abierta Está trabajando ¿Piro granada? Fue buena, tío Que le he volado a la puerta ¿Dónde están, tío? Pues arriba de la casetilla, supongo Ah, sí Madre mía, pobrecillo Rica Había otro Sí, había otro, ¿no? Eso estaba disparando a alguien Según la bot Sí Uy, se nos cierra Sí, al lado No Vámona Yo no sé por qué no me sale el paracaídas Porque estaba muy bajito Dame el 2, tío No ¿Dónde está? Los setos, eso Se va para atrás Coge el coche Ya Déjame el 2, por favor Déjame el 2 Gracias Hasta aquí Lleva una Bueno, ¿qué tal, tío? Imagina Voy a tenerlo por aquí en medio Para que haya una bici en medio Un tío con grosa Mata a un oso Estoy riego, tío Igual estaba dentro del túnel ese Del boquete No, ahí delante Uy, pero este es un campo aún, tío ¿Pasa poco? ¿Hola? Estoy haciendo errada con térmica Ese tío acaba de matar Es que un tío Ah, no ¿Dónde? En la marca Que vaya Que por aquí delante hay más gente ¡Vamos! ¡Vamos! Uf, me llamo chelame, tío. Uy. Está cerquilla, ¿no? Sí, sí. Buena. ¿Muertos? Loool. Me hacía rato. ¿Aquí en medio de la carretera? ¿Detrás de la roca? Me abre un poquito. Gracias. Al lado, ¿no? Detrás de la roca. Tiro piñal. No, pero es que... Preparado, U. Ha venido mío pequeño con un tono en una mano, me la ha metido en la boca. ¿Puedes marcar dónde estaba el...? Marquilla aquí, la caseta está ahí picando. Vale. ¿Me voy a abrir aquí? Uy. De atrás, cuidado que hay gente también. Tanto como en la carretera, ¿por qué? Aquí un tío. En el último humo ya, el de ya no está... El de la parada ya no está allí. Esa pelota. Está aquí. ¡Joder! Tío, qué bueno. Tío, a través de setos y todo, ¿eh? Ah, estoy bien. ¡Dani! ¡Dani! Allí, dos tíos. Un tío. Sí. O fines de semana. Tío, ¿verdad? Doble cao. Última cura. Me voy bien. No tengo casco ni movida. Tengo trámica, ¿eh? No tengo casco ni movida. Voy a gotear. Buena. Se nos estampan. Pasa largo. Ahí, bien dicho. ¿No piensas? Te cae bien. Me han pensado de AR. Quiero. Y casqueto también. Daría bien. Tengo que pillar uno que lo tenía yo. Me voy a salir volando, ¿sabes? No sé por qué. ¿Cuántos aquí lleva? Uno. Bien. Un bate. Y esto, tío, de la... Una tormenta, ¿eh? El compensador, ¿dónde lo viste? En la casetilla, está marcado. No, no. No, no, no. Uy. Tiene un tormenta y se le cierra, tío. Tengo aquí. Tengo a los dos aquí. Al lado, ¿no? Marcado. Ahí uno ha tirado, ¿no? Tiro piña. Se ha hablado a la derecha. Muertos. Uf. La vida. No, está mal que tiraste por aquí. Lo tengo yo. Vale. Ah, hay un tío aquí. ¿Qué dices, tío? Por aquí. ¡Oh! Muchísimas gracias por esos papazos. Tirocito, máquina. La gente ahí. Intenta matarnos. Lo seguiré intentando entonces, ¿no? Está aquí al lado, ¿eh? Hay que ir a zona, tío. Ya. De por aquí. Va, como caigamos alguno. Parece que vamos a tener poco más de maniabla. Hasta la mierda, tío. No paras de cerrar esto. Rapidísimo, tío. Tenemos coche aquí. Coche, coche, coche. Sí, sí. Lo coloco y me curo. Vale. Me curo. ¡Atrado! Déjame el 2. Para lo que sirva, amigo. Para una cajita de donuts, hombre. Muchas gracias, tío. Tirocito, lo obligado, macho. Para lo que sirva, dice. Muchas gracias, tío. ¿Qué bonito he dicho? Ah, sí, muy bonito. Uy, me mató carranco en un torneo. En esta roca que está aquí delante, en un torneo que arranco me mató. En esta roca. Yo estaba ahí en la... Puto carranco. Gente aquí. Cierta que sí. Para que cierre, ¿eh? Aquí he visto algo. Algo que ha brillado. Aquí un coche aparcado. Hay un tío en la ventana. Sí, en naranja hay un tío. Esto va a moverse. Yo he visto algo que brillaba. Y me ha extrañado. Toma en el medio. En este árbol. Tiro en la cabeza, chavalo. Pum. No me ha tiempo ni a marcar. Dani, ¿quieres donu? Y no me lo quiero comer. Mira, ahí lo tiene. Bonito. Bonito. Pesalo atrás. Hostia puta. ¿Dónde? Al lado, creo. Por aquí. Buah, ni idea. De hecho, me va a topillar la moto. Va, por la costa. Tío WM, ¿eh? Sí. Buah, ¿eh? Por aquí. ¿Ve? 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 Es que yo no sé jugar Si no estoy en sándwich ¿Sabes, Oliver? No, tío Venga ya Venga, de cara no te escucho No, que te lo quitan Mierda Toma a la izquierda, ahí, delante No lo he visto Lo he escuchado, lo he escuchado Por el árbol Lo he visto No, 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 no No, 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 no ¿Dónde está, tío? Hola, ahí tengo Ahí viene Me vio Mi chalequito del 3, ole Y sabes lo que hay aquí, ¿no? Bustelito Oh, oh, ahí viene el coche Vale, pasa a mí No, MGP90, tío Será cabrón, tío Compartelo con tu amigo, tío MGP90, vaya rata ¿Cómo se hace, tío? Y luego no sabe disparar Gente por naranja Por esa dirección Y no tenía balas Este tío era la primera vez que coge estas armas Por naranja había gente disparando Pero hace mucho, ¿no? Hace no tanto ¿Lo izquierdo es una persona o un coche? Creo que es un coche, tío No me arriesgó un tiro a A lo que va por la casa Que van Por detrás todo ya Por ahí Es que queda gente Por naranja Por naranja Por naranja Por naranja ¿Cómo? Dos Voy a tirar la WM, tío Ay, lo tenía Lo tengo Venga, hola ¿Cómo? Pero tío No puede ser, Jesús Eres malísimo Que se salva Y tanto que se salva Los dos ahí Los dos del fondo Y yo Pues los de naranja No sé qué hicieron Joder, Jesús Club Te da bien, WK Te da bien Ahí están Increíble Ahí está Solo puede ser uno Vale, vale Le van a disparar Ahora Está aquí abajo Que va, para Ahí está el coche A la izquierda A la izquierda A la izquierda A la izquierda Ahí he visto el coche Igual no era ese No, está ahí abajo Pardazo se me nota ¿Cómo, tío? Pero muérete ya, por favor La peña, tío Con el M24 de Airsoft, tío Sí, venga Todo el mundo a mí Nah, es que no quiero matar a ese No me quiero matar A tu derecha Tienes una moto En caso de que necesitas Es irte ¿Tengo pistola de humo? Sí Ve, ve, ve al humo Ve al humo Ve al humo, tío Me quedan tres Sí, sí El de que estoy pidiéndole Que vaya a los humos Y los dos ahí Oh, oh No, 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 no No, no, no No, no, no Sin embargo, tiene que matar a ese, tío Te puede ayudar Porque los otros son dos Sí, pero es que no me ayuda, tío Es malísimo y no hace nada No hace nada, tío Oh He inventado la moto No 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 ¿Está por la izquierda en la roja? Se mueve. Oh, oh. No me da. Apagado, chale. Ahí, ahí. Vengo. Vito el secreto. Y no muere nadie, ¿no? No muere nadie, tío. Ah, paciencia, paciencia. Hace algo, tío. Cura, cura, cura. Un minuto para que... No muere nadie, tío. Comete el dono. Queda el equipo. Pues entonces estoy muerto. No. No, no, ahora no puedo, Dani. Comete el dono. Ocho. Vean ellos están muertos. Lo que pasa es que no lo saben. Hmm Madre Bueno Seguro, ¿no? Tengo un segundo para que cierre ya Me falta a la izquierda Cúrate, cúrate Tengo una ya Voy bala Moloto, moloto Lo quema, lo quema Se ha pilao Que tonto Bueno Quiero salir fuera de zona Madre mía, tío, qué infarto, tío, bradajo Ves cómo estaban muertos Ellos no lo sabían Escúchame, el de la derecha con la granada Mágica, ¿eh? En fin La granada salvadora Uff Qué acelerado estaba, tío Cuando estaba el tío que me has dicho tú Eh, fuego, fuego Y yo diciendo, ostia, tío, es que 1700 de daño, tío Hombre, si está inflado No mataba a nadie, pero...